Mi nombre es Luis Mata, vocero principal del Consejo Comunal de Los Molinos. En estos momentos nos encontramos en el consultorio médico Barrio Adentro. La gran inquietud, señor gobernador del Estado, compatriota, licenciado Javier Cifonte, aquí no estemos tacando al gobierno, para que lo sepan de una buena vez. Aquí estemos asumiendo un gran llamado al gobernador del Estado, un gran llamado al señor gobernador del Estado y al comandante Pinto, que es el propio gobernador, y un llamado al señor alcalde, licenciado Luis Javier Cifonte. Este consultorio, amigo, tiene más alrededor de unos 7, 8, 9 meses, de que no goza ni siquiera de los medicamentos para las personas hipertensas. Gracias a un señor que llama Valentino Arterio, que es el que ha donado el retraso de oportunidades de las medicinas para los hipertensos. Gobernador, compañero, compatriota, esto es un barrio revolucionario, y aquí nos encontramos pidiéndole su presencia en la comunidad de Los Molinos, porque a raíz de aquí, de la parte de salud, donde nos encontramos, lamentablemente tenemos una abortora cubana, que está a las 24 horas del día, y aquí atiende a los pacientes, lo que se llama que entregar el récipe, porque aquí no hay medicamento, aquí no hay aparato, como se llama, tensiómetro, termómetro, estroscopio, sintamétrica, bueno, todo esto ni para hacer una sutura. No puede ser posible que en este consultorio llegue a ocurrir aquí un caso, de una persona, por lo menos, potencial de apagar la sutura, y aquí no nos vayas. Compatriota, mi amigo, les vuelvo a decir, no estemos atacando al gobierno, vamos a hacer un llamado por escrito al señor gobernador del estado, un llamado por escrito al señor alcalde, para ser presente en la asamblea general con nuestra comunidad, porque esta es una comunidad que tiene demasiados, demasiados problemas. Ya los planteamientos que han hecho otros vecinos de nuestra comunidad, yo estoy aquí en la parte de salud, haciendo el llamado correspondiente para solucionar el problema de la parte de salud.